Que se puso alguna con la cámara, que me cago en la hostia, luego las veré y diré cuando esta foto fue. Y que se ponían a hacerla con el móvil y digo, ¿qué chorra el móvil? Digo, Chabela, voy ahora mismo a por él, y estaba en la barra metido. Y digo, Chabela, tira delante de mí una foto. Y dice, que no hago más fotos esta noche, que no hago más fotos ya esta noche, que estoy hasta los cojones, vaya. Y digo, ¿cómo que no? Y es que al principio llego y digo, venga, hago una foto en la foto, porque yo no sé con quién. Y digo, venga, una foto. Yo no me hice ninguna, que dije luego ayer en la foto. ¡Larga! ¡Dani, vamos! Y digo, venga, una foto. Venga, hostia. ¡Venga, joder! ¡Dios, la puta madre! Y digo, venga, digo, y ya dice, tú cuando...